Sí, y también que hable con gente. Una vez me pasó... ¿Y si no hablas con gente, con qué vas a hablar? Con los pacientes, no hablo. Con mi gata. Bueno, acá es al revés, el paciente sos vos y... Y... La situación fue al revés. Sí, ¿sabes que me pasó una vez? Y creo que se llamaba Ricardo. Te estoy exagerando. Cuando era pequeña, mi papá... O sea, no es lo mismo, ¿no? O sea, se llamaba como yo. No, le cuento la historia, le va a hacer gracia. Sí, sí, me va a hacer la otra vez. Yo tenía... Tú. Me va a hacer gracia. Yo tenía... 14 años. Ajá. 14 o 13. 14, porque iba sola. Así que tenía 14.